Bueno, continuamos con charlas de café, último programa de marzo como lo decíamos al comienzo y ya de lleno en lo que es el otoño, una nueva estación que nos invita a estar un poquito más adentro y como siempre desde charlas de café lo que te proponemos es embellecer esos espacios que habitamos y para ayudarte a eso la vinimos a visitar como siempre a María de AIM que tiene un montón de ideas y también novedades, así que ¿cómo estás María? Gracias por recibirnos una vez más No, de nada, gracias a ustedes por visitarnos y bueno, este año estamos trabajando muchísimo la línea nueva de TES Ya el clima invita a un rico té, ¿no? Claro, ya tal cual, ahora otoño invita a quedarte más tiempo en tu casa, disfrutar de una buena película, de una buena serie serie, bueno, con poca gente, no mucha y bueno, ¿por qué no? tomarte un rico té Muy bien, y hay que destacar la diferencia entre un té común de ese que compramos en el supermercado y cuando es un té de calidad como estos que son sumamente artesanales Exacto, sí, son bien orgánicos, tienen mezclas de hierbas, de frutas, de flores espectaculares y viene la versión en hebras y viene la versión en saquitos Para los más vagos, como yo, yo soy más de saquito porque mientras que hierve el agua, hago otra cosa, después voy y agarro la taza Y la taza es otra de las cosas que hace al ritual del té también, ¿no? Y en eso hay novedades Bueno, sí, 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 recibimos una cantidad inmensa de tazas Tazas para té, tazas para café con leche, tazas para cafecitos, para expresos, cortados Así que bueno, eso podemos ofrecer para todos los gustos y para todos los bolsillos La taza también es un objeto que si bien históricamente ha tenido su protagonismo dentro de los rituales, del té y demás En lo que hace a la actualidad es un objeto de diseño que forma parte de la decoración de las casas, ¿no? Claro, sí, sí, ahora vienen tazas pintadas a mano, en relieve, tazas transparentes, tazas de cerámica, de porcelana Con detalles en madera, con diferentes decoraciones y que como vos decís Se quedan exhibidas dentro de una cocina Hay gente que se dedica a coleccionar, me consta Y se forman parte de esos famosos desayunos que ahora se hicieron muy populares Que se hacen para fechas especiales Entonces compras una linda taza y queda como objeto de recuerdo Tal cual, estamos vendiendo muchísimo tazas en forma individual Claro Porque ahora para los cumpleaños, para los distintos eventos Los aniversarios Los aniversarios, se regala una taza individual con un desayuno preparado Así que sí, es tal cual lo que vos decís Y dentro de lo que es la vajilla, bueno, también es como hablamos antes de empezar la nota Una época en la que ya nos empezamos a reunir Porque la circunstancia lo va permitiendo de a poquito y con todos los protocolos Y entre pocos, como decías vos Pero son momentos en los que ya nos reunimos más adentro, ¿no? Por el clima y alrededor de una mesa Y en eso, como lo mencionamos, siempre hacer una mesa con detalles Bueno, puede aportar un poco al momento Sí, sí, totalmente Por suerte recibimos una variedad de platos lindísima Para combinar con diferentes individuales Ya sea rústicos, plateados, dorados Con diseños botánicos, florales Y combinar también con diferentes servilletas Con diferentes copas y vasos En el jugar con los mismos tonos de colores Y también con un detalle de una flor, una vela Unos lindos fanales y centros de mesa Justamente para lo que vos decías Para empezar a realizar comidas, eventos, cumpleaños Con poca gente Para sacar esas personas que hace tanto tiempo no vemos Tal cual Y adentro de casa Adentro de casa Adentro de casa y calentitos También es momento de arropar nuestros dormitorios y demás O de por qué no tener a mano la mantita Para mirar la setia en el sillón de casa Y en cuanto a la blanquería Ya en el cambio de estación va habiendo novedades Contame un poco cuáles son las tendencias de este año Sí, 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 muchísimo Bueno, recibimos cubrecamas En los colores avellana Beige, crudo, arena, blanco Eso es Son los colores como Antes eran colores más veraniegos Ahora se impusieron en las temporadas de otoño e invierno Exacto Ahora también en el tema blanquería Vienen estos colores para el otoño Y bueno, la misma gama de colores Viene en los juegos de toallas y toallones En los juegos de sábanas Y en los manteles también ¿Cuáles son los secretos? Porque yo te veo vos una mujer súper prolija y pulcra Para mantener esos ítems de blanquería pulcros Además de no usarlos mucho Porque eso no vale Digamos, ¿hay algún truquito como para mantener la sábana blanca blanca? El acolchado, el mantel Yo sé que vos tenés alguno Sí Así es Así es El bicarbonato de sodio Mira Que usamos para Eso es para blanquer la ropa No se me dio Bueno, ese lo usamos para mantener las toallas blancas Y las sábanas blancas Y las batas de toalla Previo al lavarropa Las pones en remojo Exacto O mucha gente lo pone adentro del lavarropas Pero yo aconsejo Dejarlos en remojo toda una noche En bicarbonato de sodio Compraron en la farmacia Y tiene un efecto impresionante Y tiene un efecto impresionante Me gustó Mirá, les dejamos ahí un tip Porque viste que ese es el tema De la blanquería De lo que tiene que ver con las sábanas y demás Blancas Que son hermosas los primeros días Después donde se empiezan a percutir Ya pierden un poco de glamour Exacto El blanco es un color que se vende muchísimo Pero al mismo tiempo Las clientas que son fanáticas del blanco Vienen estresadas Vienen con la inquietud ¿Cómo lo mantengo blanco? ¿Cómo salir de la lavandina de ropa blanca? Que es buena Pero que bueno Tiene sus cosas También sus contraindicaciones Entonces bueno Yo recomiendo el bicarbonato de sodio Santo remedio Bien Bueno María, me encantó Tenemos poquito tiempo Pero dejamos ahí ya algunos de los ítems De esta temporada de otoño Que va arrancando Y como siempre podemos disfrutar Con pequeños detalles Que podemos sumar a nuestra vida cotidiana Bueno Carly Si así es Bueno las espero a todas en IEM Y muchísimas gracias por habernos visitado También pueden comprarnos a través de IEM.bazar.ok Instagram Donde están todas las fotos Y toda la información Y responden al toque también Exacto Tenemos ahí un buen community manager Exacto Tenemos un manager que nos maneja Esta página de Instagram Y así que automáticamente respondemos Y preparamos todo lo que quieran Tanto para desarrollos Como para toda la zona Muchísimas gracias No, gracias a vos Carly Felices Pascua Gracias Igualmente muy felices Pascua para vos Bueno y así entonces Ítems de otoño para el hogar Y te voy a pasar un dato de otoño Para vos y para tu guardarropas Porque Rubas recibió también Toda la temporada Otoño e invierno 2021 Con esta tendencia que se viene Que es un revival Un poco de los 2000 Un poco de los 90 Un poco de los 80 Como que volvieron Varias décadas Se vale todo Y ahí vas a encontrar Un poco de todo Con estilo Y por supuesto A un precio Que amerita Un poco de los 90 Un poco de los 90